Que onda amigos, bienvenidos a un nuevo video de FC25 y hemos llegado a la sección de mejores delanteros de FC25 Ya vimos a los mejores porteros, ya vimos a los mejores defensas, ya vimos a los mejores mediocampistas y ahora traemos a los mejores delanteros Recordemos que como avance FC25 vamos a tener Team of the Week y vamos a tener cartas de las promos que vayas sacando eSports Estas cartas te van a servir en un inicio, en los primeros días, en las primeras semanas y de ahí ya vas a tener que hacer los SBC u obtener cartas de las promos que tenga eSports Y bueno, como tú ya estás viendo en pantalla, tenemos a los mejores delanteros, estas cartas que van a costar una locura Estos son los delanteros de cajón, que son Mbappé, Haaland, Vinicius Jr., Salah y Son, que son una de las cartas favoritas al inicio del juego Mbappé que va a costar una millonada desde el primer día y bueno, también Haaland, hay que ver qué tal va, tiene 88 de ritmo, 92 de tiro, un físico de 88 Salah, a pesar de que bajó de media, tiene también buenas estadísticas y Son, son dos de los jugadores que van muy bien por las bandas y que son muy rentables al inicio del juego En esta siguiente pantalla tenemos también a Griezmann, Rodrigo, Saka, Cristiano Ronaldo y Messi, que Messi ya me lo están nerfeando Entonces aprovechemos las últimas cartas de Messi En esta tercera pantalla tenemos a los mejores atacantes, que son Hansen, Smith, Diani, Catoto, Baltimore y Salma Parayuelo Entonces, en mi opinión, son las mejores seres atacantes que hay en el juego También tenemos a Lautaro Martínez, Ossimen, Dybala, Neymar Jr., Dembélé, Rafael Leao, que corre una locura, Rapiña y Luis Díaz También son cartas recomendables al inicio del juego Y mucho cuidado aquí, que también tenemos unas cartitas muy interesantes, que son Foden, Watkins, Nico Williams con 93 de ritmo y 86 de drible Que puede ir muy bien en las bandas Chiesa, Álvarez, Jokeres, que también va a ser una carta interesante, 83 de tiro, 90 de ritmo, drible de 80 y físico de 91 Tiene una buena pintita ahí para delantero Dobby, ucraniano que estaba en el Girona, ahorita ya está en la Roma, 84 de ritmo, tiro de 85 Zorlot, que ya llegó al Atlético de Madrid, 79 de ritmo, tiro de 82, físico de 85 Es un delantero muy alto Barcola, de 88 de ritmo, 74 de tiro y 81 de drible Por la banda va muy bien Doku, lo mismo, se puede hacer la fiesta por las bandas 92 de ritmo, drible de 86 Adeyemi, que también mejoró sus estadísticas 96 de ritmo, drible de 81 Y Mudrik con 92 de ritmo y drible de 80 Son para mí, son los mejores atacantes Slash delanteros Que podemos encontrar en el inicio de FC25 Y pues nada amigos, hemos concluido con esta serie de videos Ya vemos a los porteros, defensas, centrocampistas y atacantes Puedes ver en mi canal cualquier video que guste Suscríbete, vamos a sacar contenido de FC25 Las promos que van a ir saliendo Y todo lo que tenga que ver con FC25 Suscríbete, deja tu like, deja tu comentario Y muchas gracias a los que ya se suscribieron Y nos vemos en el siguiente video